Mi amor por ti es perfecto, siente el ritmo bien lento, vete pa'ca Quiero tenerte por siempre amor, de mi tu te roba el show, llanera Ay llanerita tu, llanerita tu, tu a mi me encantas, encantas, tu me encantas Tienes todo lo que yo anhelo, me encanta y pierdo todo el control Mmm tu a mi me encantas, tu me encantas, ay llanerita A gogo, quiere que yo le de a gogo Mmm tu a mi me encantas, tu me encantas, catirita A gogo, quiere que yo le de a gogo Eso a mi me encanta, tu me encantas Mmm yeah, tienes todo lo que yo soñé my love Nunca te vayas de mi vida amor, yo te amo Yo te amo my love Quédate aquí mi amor, tienes mi corazón Qué pides tú, this is my love Oh, 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 yeah Alelelele, alelele, alelelele, alelelele ¿Qué pides tú? This is my love Ay, llanerita tú, llanerita tú Mmm, tú a mí me encantas, encantas, tú me encantas Tienes todo lo que yo anhelo, me encanta y pierdo todo el control Mmm, tú a mí me encantas, tú me encantas Ay, llanerita, ah, go, ¿quiere que yo le dé a go, go? Mmm, tú a mí me encantas, tú me encantas Jucatirita Ah, go, ¿quiere que yo le dé a go, go? Eso a mí me encanta, tú me encantas Me cantas toda mujer, do it again, vente otra vez, siéntelo bien, hazlo bebé Me cantas toda mujer, siéntelo bien, vente otra vez, me cantaste lo bien, hazlo bebé África Pipe Boca, Boca, Factory Producer, Chris Floor Factory Producer Pipe Boca, Factory Producer, Chris Floor